Encuentro correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Superliga Infantil. Partido, bueno, a domicilio, pero aunque el equipo de Sergio López llega de una manera inmejorable, es líder de la Liga Indicto. En trece jornadas ha ganado doce partidos, ha empatado uno. Va a ser un partido reñido entre el primero y séptimo clasificado. Repasamos la de nuestro infantil. El equipo de Sergio López sale con Alberto en portería. En la línea defensiva, Luengo, Edu, Jesús y Manu. En el centro del campo con el doble pivote. Raúl, el capitán, y del rey serán los centrocampistas. Y los dos delanteros estarán conformados por Miguel y Chaparro. En el banquillo, Hugo, Javi, Manzu, Jorge, Alejo, Leván y Mateo. Estos son los 22 protagonistas del último partido de la primera vuelta. Se despide Nero y se despide también la primera vuelta. Les saluda Miguel Aprile. Hoy tengo el placer de estar acompañado por el gran Quique Velasco. Muy buenos días, Miguel. Bueno, ¿qué le pueda dar él? Bueno, pues estar cerquita, sobre todo de los equipos fuertes. Uno de ellos es esta Infantila de la Madre. De nuestro Infantila. Señoras y señores, saque inicial. Comienza la fiesta del fútbol. En este caso, bueno, pues... Llegado con el centro, la pelota, perdona, Quique. La rozaba, si no me equivoco, Totó. Se va a ir al saque de meta. Lo intentaba. Por este caso, bueno, una dupla también goleadora al 100%. Mete miedo Totó y Enzo como el doble. Se generen en esa poblada defensa de cinco que por momentos incluso plantan ocho jugadores en la saga. Buena jugada individual de Totó para sacar al centro. Molina ganó de cabeza en dos tiempos. Oliver Fernández. Apareció Molina. Desmarcarse por detrás de Enzo Alves. Una muy buena jugada donde llegó a línea de fondo Totó. Avisó el Infantil. Ahí estaba Juan. Tiraba allí una fluritura. Intentaba meterse dentro del área. Recuperó Molina. Pertea. Va a sacar al centro. Llegó Totó. Paradón, paradón, paradón de Oliver Fernández. Tras el remate de Totó. Qué buen desmarque dentro del área. Le está cruzadas. Que constantemente intenta el Infantil A. Esta vez fue Totó. Hubo mano salvadora. Pero tan largo al primer palo Totó se pasea hasta el punto penalti. Recupera Romero. Hay una especie de zancadilla de Jimmy sobre Romero. Sí. Por la que está intentando el Infantil A doblegar a un conjunto del Getafe. Tiene dos killers dentro del área. Ante una defensa que ya se lo esperaba seguramente Sergio López. Sí, probablemente. Y además más... Cuidado. El centro al área. El cabezazo de Enzo Alves que las gana todas. Lo terminó llegando la pelota. Sí, es que ellos también van bien por arriba. Tienen a Héctor López de jueza, Beltrán. Jugar número cuatro. Diego Gómez. Al final ellos, aquí lo vemos, físicamente pues son... El murciano Jesús Palacios. Apertura total. El desdoble de Totó ahora. Un poco más hacia la izquierda. La marca de Samuel. Centro para Alves que gana de cabeza. Los Aires. Suspendía al jugador. El aéreo que tiene Enzo Alves después de una jugada. La que hablábamos de esa dupla. Con la que apuesta hoy Sergio López. Le da porque todavía queda mucho partido. Pues abrir el marcador que siempre es lo más complicado, ¿no? El meter el primer gol. El centro al área. Otra vez ganaba. ¡Ale, golazo! Fíjate. Totó. ¡Gol! ¡Gol del Infantil! Apareció Totó. A goleador. A un testarazo. Después de un centro espectacular. Un centro como con la mano de Rubén Luengo. La manda a guardar a la escuadra. Nada que hacer para Oliver Fernández. Apareció el goleador. Apareció Totó. Octavo gol de la temporada. Al minuto dos de la segunda parte. Señoras y señores. Getafe cero. Tenía la presencia de un jugador cercano que le estuviese marcando. Ha conseguido sacar esa ventaja. Y el remate espectacular, ¿no? Hasta este primer tanto del Infantil A. Precisamente aquí va con un centro Romero. La cabeza de Alves. Que se lamenta tras salir el remate desviado. Sigue ganando por arriba. Sí. Pondo para buscar un centro. Ya hemos visto como Rubén Luengo por la derecha. La jugada del gol. Desde el vértice del área. Prefiere jugar atrás. Encuentra Brian Bugarín centralizado. Qué buena pelota cruzada. Metió. Buscaba a Enzo Alves. Le quedó a Totó. A colocar. La volada. Volada del portero Oliver. Para adueñarse de la pelota. Una jugada donde se encontró Totó. Desde la media luna. Después buscó a colocar con esa prodigiosa... Dado el partido como está. Y que ellos están muy hundidos. Pues jugando por delante prácticamente. En algunos momentos de Juan Molina. Se entró el cabezazo. Cabezazo de quién? De Enzo Alves. Gol. Real Infantil. Apareció Enzo Alves. El goleador para meter un cabezazo. Y mandarla a guardar al fondo de la red. Una vez más el Infantil A. Con centro del hongo. Jugada repetida. Consigue portería. Consigue puerta rival. Y aparece Enzo Alves. El goleador. El goleador no solo del Real Madrid. Sino de la liga. Su tanto número 23 de la temporada. Un espectáculo. Hacemos asistentes para esta Infantil A. Del Real Madrid. Palón profundo para que llegue a velocidad. Enzo. La pelota pasó. Besando. Besando. El segundo palo del portero. Ahora sí encontró espacios con esta pelota exquisita. En largo. De Romero. Llegó la Infantil A. Romero. El lateral izquierdo juega por dentro. Totó quería hacer la devolución. Le pegó Totó a las manos de Hugo Morales. El portero azulón. Vuelve a llegar el Infantil A. Con una triangulación al vértice del área. Allí estaba Totó buscando. Que probablemente si todo sigue así. Bueno pues se decida en ese partido de la segunda vuelta. Que tienen que enfrentar a los equipos. Ganaba por los aires. Enzo Alves por poco. Cantábamos el tercero. Del Getafe. Otra vez enzo. Lo intentó por la misma vía. No fue Luengo. Esta vez fue Alberto el que sacó el centro al punto penalti. Y allí es letal en su alma. Y fíjate que está con Miguel. El jugador número 23. Y es que ya le saca. Lleva 23 goles con el de hoy. Le saca 11. Centro al segundo palo. Uy. Fíjate que estaba yo hablando. Pues casi. Casi cantábamos. El. Decía yo que da poco tiempo. Mira ha tenido otra por arriba. Es que cómo se eleva. Con qué solvencia. Bueno importante también para. Es un premio para los chicos ¿no? La pelota que le queda. Y más perdón. Ay qué pena. Sale un poco desviado. Se le quedó botando. Y el cuerpo no posicionado para finalizar. Y se fue arriba. Mira y acaba el partido. Señoras y señores. El principal decreta el final del encuentro. Lo ganó. Importantísima. De cara en la lucha por el campeonato. Quique. Ha sido un placer. Igualmente Miguel hasta la próxima. No se aparten de las batallas de Real Madrid Televisión. Sigan con nuestra programación. Chau chau.